Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Fue muchas veces así, por un error se pierde un amor Y pensar que tantas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría venir Si tú te vas, si ya no estás Y si quieres otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz Y pensar que tantas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría venir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz Y si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error se pierde un amor Ay, qué dolor Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Como te quise yo ¡Abra, abra! Ponte a bailar Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Y si tienes otro amor, tanto mejor para los dos ¿Estás cansado? No, porque si no lo cobras Y vuelvo Martín Guevara y los muchachos de la novel Si te vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Y si tienes otro amor, no lo voy a soportar Yo quiero otro amor Yo sé que la ti te ha engañado Y que es tan solo una ilusión Yo sé que vas a alejar Pensando que no te quise Pensando que no te amé Yo quiero otro amor Recuerda que los buenos amores Solo llegan una vez Salsa para ti En mi facultad Par I hear Ajá Perdón